¡Oh, me vengo! Dos cositas muy simples Y si os lo hacéis Os agradezco Pero muchísimo Y como no Si aún no me sigues por aquí Por Instagram Yo te lo agradezco Todavía más que me sigas Porque voy a pegarte Un saludito en los vídeos Como los que vienen ahora Voy a pegar un saludito a Luisén Un saludito a Vilal Un saludito a Morita WS Que me ha dado un montón de me gusta Muchísimas gracias Un saludito a Pedrito López Un saludito a Josemi Un saludito a Jaime Un saludito a Uda Un saludito a DCB Un saludito a Jorge Un saludito a WS Nice YouTube Un saludito a Facul Un saludito a Jensay Camacho Un saludito a Alex Un saludito a Miliana Que creo que me ha dado me gusta A todo Instagram Que locura Vaya Un saludito a Polete Un saludito a Zboy Un saludito a Kenet Un saludito a Min Un saludito a Nasar Un saludito a Moja Un saludito a Pablo Un saludito a Pablo Almazán Un saludito a Yuva Mdlr Un saludito a Alex Acabo de escupir muchísimo Un saludito a Alex Ondara Un saludito a Alejandro Y un saludito a Cocos Increíble de verdad Lo estáis partiendo en Instagram Quedan un montón de saludos Pero bueno Ya dentro de poco sabréis Por qué no los doy ahora Así que nada Muchísimas gracias a todos chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo de Faraón Los Shady Ya sabéis que normalmente en mi canal No nos lleva muy bien Faraón y yo Porque hemos tenido bastante Riff y Raffes Pero Hasta ahora me va molando Vale Me va molando todavía más Ya sabéis que la primera Me impactó fuerte No entendía nada de lo que estaba pasando Pero ya una vez entrados en el meme Y en la onda que tiene este hombre Nos podemos descojonar los dos fácilmente Así que nada Como siempre ya sabéis Que tenéis el correo de promoción Y el correo de reaccionando suscriptores En la descripción de este vídeo chavales Os digo que la veáis Porque en la primera línea de la descripción Tenéis directitos de Twitch Que la hacemos casi todos los días Ahora llevo un par o tres Que estoy preparando más cositas Ya las veréis chavales Yo lo siento Pero no lo puedo decir Ya las veréis Me estarán en la segunda línea de la descripción Y luego ya Ahí justamente Como te puedo saludar los videitos Así que nada chavales Revisad la descripción Me callo cuatro meses Y dentro vídeo Bienvenidos al vídeo más random Que vais a ver en vuestra vida Seguramente si no conocéis a Faraón Os vais a rayar Pero os dudo que no conozcáis a Faraón Porque la verdad Se está haciendo un nombre bastante importante Y a mí me mola eso Vamos allá chavales Seguramente se me quedarán unas caras del carajo Porque ya sabéis que no son cosas normales Lo que vamos a ver aquí Jeje Pero vamos allá Que tengo unas ganas impresionantes Vamos allá chavales Se lo curra Se lo curra Chavales se lo curra Vamos allá Venga ¿Qué es esto? Híbrido Kang Jajajaja Vale, vale Vamos allá Bueno, bueno Si ya nos pone Hoy, hoy, hoy Chavales Si es bilingüe y todo Jajaja No aparece el título en inglés Cierra los ojos Que me vengo Hay que tomarse Unas píldoras Así Para hacer este videoclip Chavales Porque cada vez que dice Oh, me vengo Empieza Le da un espasmo Para atrás Con este video me voy a descojonar Yo sinceramente me lo voy a tomar Como siempre chavales Me lo voy a tomar muy a buena Porque supongo que lo está haciendo totalmente Es la música que a él le gusta hacer Y eso sí se lo respeto Porque me mola Y es súper diferente Pero me lo tomo a meme Tío, me lo tomo a meme Porque si me lo tomo a un profesional Es un cachondeo Por cierto, tiene el pelo a los Tekashi Del año 2016 Tío, cómo mola Me mola Tiene un outfit la verdad La estrella esta No sé cómo no se disloca el cuello En plan, graba el videoclip así Porque es que literalmente No sé cuánto pesará eso Me vengo contigo toda la noche En la sala En el piso Juntito los dos Lo hacemos bien rico En la cama de tu tía Sabes que soy tu papi chulo En el cel Nadie como yo Te hace venir Nadie como yo Te hace gemir Nadie como yo Te da esa felicidad Eh Vosotros queréis que el faraón Eh Pincha cada noche Yo creo que sí, eh Yo creo que el faraón ahora mismo Te mira Y seguramente Nada más te mire Te embaraza De hecho Ha embarazado unos cuantos Ya en este vídeo, eh A mí el primero Nadie como yo Te hace venir Nadie como yo Te hace feliz Cierra los ojos Que me vengo Oh, me vengo Oh, me vengo Oh, me vengo Oh, me vengo Todavía no Todavía no comprendo Muy bien El por qué El por qué le dan Los espamos para atrás En plan Yo comprendo que El chaval se vendrá fuerte Pero En plan Es capaz De una de estas Se puede dar así Con la pared hecha, ¿vale? Y cuidado Cuidado Porque se nos puede ir Cuidado con esa Oh, me vengo Oh, me vengo Cierra los ojos Es que yo no entiendo nada Oh, me vengo 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 Lo peor ¿Sabéis lo peor de todo? Lo mejor O lo peor No sé No sé cómo decirlo Es que tiene ritmo El cabrón O sea Aunque haga canciones Que literalmente Ya sabemos De la temática que van Tiene Siempre es capaz De pillar un ritmo El cabrón O sea, me mola Me mola, tío Me mola Cierra los ojos Que me vengo Estamos solo los dos Bailando en el cumple De tu ex Lo hacemos sin quebe Para no preñarte Sabes que no quiero Nada serio contigo Solo Lo voy a volver a escuchar Porque es que me he quedado En plan Entiendo los subtítulos Pero yo sinceramente No Lo que no entiendo Es en qué momento Este personaje Que tenemos aquí Es que Me encanta Porque yo sé Que hay mucha gente Que se ofende Con estos vídeos Pero Lo que no entiendo Es como Este hombre Puede llegar A cantar con ritmo Tío O sea What the fuck Solo toco tu voz Y me vengo Será solo oigo ¿No? ¿Cómo se toca una voz? Chavales ¿Cómo? Eso sí Pero tocar ¿Cómo? No entiendo No entiendo Si lo quieres Si lo quieres Adentro Me vengo Si te veo Con otro Me vengo Sin sentido Sabes por la cara En plan Si lo quieres Adentro Me vengo Venga vale Si estás con otro Te veo en plan Con un cerdo Ahora mismo Me vengo Ahora mismo Si te veo Con otro Me vengo Sin sentido Por favor Si es alguna expresión Peruana Toco tu voz Yo no entiendo Que es toco tu voz Porque mi voz No la puedo tocar No lo entiendo Chavales Solo veo Tu foto Y me vengo Si lo quieres Adentro Me vengo Cierra los ojos Que me vengo Oh me vengo Oh me vengo Oh me vengo Oh me vengo Es que es terrible Es el meme De internet De verdad Es el meme Y que no pare Que no pare Porque he visto Un comentario de Arcángel Por favor Que haga un remix Con Arcángel Lo pido de verdad Que se meta aquí MyTower Rao Alejandro Que no sé Que se hagan como El video que subí ayer De mi estilo de vida Por favor Que Se vengan Se vengan todos Chavales O me vengo Remix Con mi primo También la verdad Oh me vengo Oh me vengo Cierra los ojos Que me vengo Oh 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 me vengo Es que no entiendo Es que son tres palabras Y ya Ha dicho Que hit Oh me vengo Es un personaje Tío Te quiero de verdad Faraón Sigue haciendo música Tío Porque es que me alegra Por ejemplo Ahora mismo No tiene nada que hacer Con mi vida Tío Y más alegra Este rato Tío Te quiero Joder Cierra los ojos Que me vengo Soy para All of Shady Rao El más duro En todo lo que yo quiero Rao Y ahora que Como he dicho antes Yo personalmente Estos vídeos Me lo tomo totalmente A coña Porque es que Me parece que hay que Tomárselo así Me gusta bastante más Esta forma de tomármelo Porque si me lo tomo De una forma más técnica Obviamente no hay por donde Pillarlo Pero muchísimas gracias De verdad por seguir viendo Estos videitos Es increíble el amor Que le dais Y es también increíble La canción de Oh Me vengo Porque es que realmente Sabéis el cachondeo de esto Realmente esto llegará a sonar O sea me mola muchísimo Porque paraón tiene la capacidad De llegar a hacer sonar Estas cositas Que realmente no suenan En ningún lado Si este hombre llega a la radio Yo me rapo Así que nada Espero que os haya gustado el videito Si sois nuevos Como no Un like Una suscripción Se os agradece muchísimo Y nada chavales Que me sigáis por aquí Por Instagram Sabéis también el doble Y nos vemos en el próximo video Gente Chao Chau Chau